¿Señora, la espero o se va con el señor Johnny Corona? ¿Qué tipo de pregunta es esa, Jacobo? Me enteré por casualidad que el señor estaba aquí y supuse que a lo mejor se iba con él. Pero su trabajo no es suponer cosas. Llegué por mi cuenta y me voy por mi cuenta. Espérenme aquí. Sí. Señora. Se ve muy atractiva con ese vestido. Gracias.